Mourinho sale en defensa de Messi y considera que Leo se ha sacrificado por su selección, aunque eso haya significado brillar menos. Ha defendido que el argentino ha luchado por su selección y que quiere ganar por encima de ser el mejor o ser el más goleador, en claras alusiones a Cristiano Ronaldo con quien no terminó nada bien su relación.